¡Siguen quedándome diez! ¿Dónde yo encuentro los diez túmenes? Echémonos una carrerita entonces. Ser bienvenidos a un nuevo episodio de Infamous First Light. Cuando pase por esas nubes, André disparará. Exuberante gordito de neón, te voy a comer todo. ¡Bien! ¡Ajá! ¡Lo echaba de menos! Aquí. ¡Se toma! ¡Ah! ¡Saben mejor cuándo corren! Sí, los poderes suelen ser raros. En esta saga de juegos los poderes suelen variar. Puedes tener... Os voy a contar todos los poderes que hay y los raros que pueden ser. Poderes eléctricos, pero puedes utilizar la electricidad y convertirla en un látigo, o utilizar telequinesia con electricidad, o sacar cuchillas eléctricas de las manos. Poderes de Napalm. Poderes de Napalm. Que te permiten explotar y envolverte en fuego. Poderes de hielo, los más básicos. Poderes de líquido que causa control mental. Poderes de telequinesia que te permiten controlar metal y basura. Poderes de viajar atrás en el tiempo. Poderes de volar. ¿Qué más? Poderes de poder transformar a otros seres vivos en cucarachas mutantes, incluyéndote a ti mismo, convirtiéndote en una cucaracha gigante. Mutante que lanza rayos que puede excavar a hipervelocidad y puede disparar como un pus dañino. Poderes de neón, poderes de asfalto, poderes de humo, poderes de digital. Básicamente, puedes convertir los unos y los ceros en algo físico. Eso está rotísimo. O sea, y ahora estos poderes de neón que te permiten cazar bolas de neón que tienen sentimientos, poderes de papel. Poderes de papel también. Este es el progreso del distrito. Ah, y puedo hacer grafitis. Y puedo conseguir aquí los... Ah, me lo muestra aquí en el mapa. Qué maravilla. Pero ahora me han visto. Ah, vale. Ya está. Vamos a utilizar la singularidad. Cuando hayas derrotado enemigos, podrás activar una singularidad. Vamos allá. En este caso... Poderes gravitatorios de neón. Liberar el neón. Vale. Tío. Tío. Los aculanos están a punto de recibir un envío de armas. Ayúdame a robarlas. Y tendré en cuenta hombres armados tirando puertas en busca de prenda en menos de una hora. Genial. Gracias. Y basta ya de los tanteadores. Ya lo pide. Eres un tarado. Ya está, vamos a dejarlo atrás Bueno, debes saber Que algunas mujeres me encuentran irresistible Si les pagas, pues claro Qué huevos Mira, ahí está Otro de lumen Vale, ya entiendo Cuál es el estilo de fetch Muévete rápido Pero Pero muévete rápido Parece sencillito Muévete rápido Y Y dispara con precisión Básicamente acaba con el enemigo Lo más rápido posible Es igual que como haces con Dels Ala, más lumen ¿Cómo voy de lumen? Porque puedo librarme de todos estos Y terminar Cuatro carreras y un graffiti Vamos a hacer este graffiti Quiero hacer este graffiti Quiero enseñaros los grafites Porque el lumen estoy viendo Que es muy aburrido de conseguir Pero los grafites son eternos No sé si será como Como... Ah Se necesita un mando concreto Vale, es que tengo el mando inalámbrico y se necesita un mando que registre el movimiento para hacerlo bien no os preocupéis haré una ronda de grafitis mientras tanto vamos a coger un par de lúmenes más y vamos a continuar con el modo historia ¿qué os parece? vamos a ir de lumen en lumen mira, hasta me lo van indicando cuando los tenga todos vais a ver cómo voy a tener todas las habilidades casi desbloqueadas ¿dónde está? ¿dónde está? debería estar aquí vale quiere jugar al escondite míralo, míralo arriba que está más lumen al nele le gusta el lumen toma, ya ya tengo 12 ¿dónde está el siguiente? no me digas más más arriba aún ¿sabéis? uff hasta ahí no llego a no ser eso es lo que tengo que hacer eso es lo que tengo que hacer para llegar hasta ahí ah no me ha esquivado me ha esquivado el cobarde ¿dónde está? me pillé y ahora este 14 puntitos ahora puedo gastarlos para conseguir nuevas habilidades antes de empezar la misión ¿dónde está el que me queda? ¿dónde está el puntito extra? me está me Brooks me 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 No Casi Otra vez A lo mejor necesito algo Que me ayude a saltar más No sé que hay una zona más alta Desde donde saltar Que si la hay Sonic Sonic Giros Hasta ahí no llego Vale, vamos a tener que llegar hasta ahí Vamos a conseguir esas Muy alto Está aquí abajo Otro más de lumen Vamos a comprar habilidades Vamos a mejorar esta capacidad Fuego rápido me gusta Más potencia cuerpo a cuerpo Y luego estas ya necesito más cosas Ya tengo la primera singularidad Creo que solo hay una singularidad Pero Todos podemos soñar o no Vamos a hacer entonces esta Fetch La furgo ya está cargada Vamos Vámonos Creo que activé una alarma Cuando entré a por las armas Si los sakuranos nos alcanzan Ya puedes cubrirme el trasero Vamos, no pasará nada Vamos a ver, cielo Si descubre que fui yo quien la asomó Me caerá encima una retribución de las suyas Y prefiero ahorrármela Vamos, tienes una conductora de tu lado Van listos Llevaremos esas armas a tus hombres Para que puedan buscar a breve Todo en el Nos roban las armas ¿Qué? Déjamelos a mí Un lanzacohetes ahí delante Vamos, haz algo ¿Lanzacohetes dónde? Estamos bloqueados Dejo la furgonera Cúbreme mientras escapo No, mantén la calma Despejaré el camino ¿Dónde está ahí? No tengo más calma No tengo más calma No tengo más calma No tengo más calma Polis Deberíamos escondernos Solo un rato Necesito recargar Conozco el sitio perfecto Shane Macho No eres de mucha ayuda Otra más Y sigo teniendo Mejoras disponibles Tengo que mejorar Este movimiento Espero que esto Espero que esto Nos ayude Que locura Charged ¿Quién les ahorro del carnea a estos? ¿Ves? Por eso la gente No roba a los aculanos Voy a atacar Para el parque es verdad la singularidad ha destruido la furgoneta vale ahora puedo disparar más rápido no es que lo mantenga pulsado eso es previsión si bueno a veces las cosas salen bien hay pesos ligeros descargamos aquí por mí estupendo hemos formado un equipo genial en las calles imagínate cómo sería en la cama tus chicos y ponlos a buscar a brent misión completa robar al enemigo más o menos es que acaso se puede saltar vamos a hacer otra carrerita y vamos a hacer otra historia porque esto está fácil esto veo que está fácil además me encanta este parkour qué velocidad ven con mamá ahí está estas carreras son un momentito no 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 vale puedo conseguir alguna habilidad nueva de movimiento dime que sí más propulsión y más vamos a hacer esa secundaria vamos a terminar el vídeo ahí en vez de caer constantemente pues le evito un poquito me quiero saltar ese me veis ahí no me veis como no me lo quiero saltar ahí está y otro más bueno arriba está ahí está ahí estamos vamos por aquí por allá nos hacemos así y ya está fácilito sencillito si seguimos así vamos a limpiar el mapa en segundos siguiente misión de eliminar a culanos ok me han cargado a uno de los chicos que mandé en busca de bren lo siento nariño tengo que cancelar la búsqueda es demasiado peligroso no yo lo protegeré di a tus hombres que protegeré a cualquiera que busque a bren esto servirá le dispararé en cuanto lo tenga tiro debo ser rápida que es Me alegro de saber que se te da bien eso, porque acaban de avistar a otro de mis chicos Me ocuparé, envíame su posición ¿Estos son de sus chicos o son de los... Espero que fuesen de los aculanos, porque me voy a acabar igual Ahí está, no más Estoy en racha Ahora he saltado No, no, sigo en racha Vale A ver Están todos reuniditos, qué maravilla Vaya, lo has salvado Gracias al cielo, necesito todas las fuerzas que pueda reunir Mira, si detectan a tus chicos, aprovechémoslo Vayan para el restaurante Olaf junto al mundo Me ocultaré encima y caeré sobre los aculanos cuando aparezcan Un buen plan A ver si así deja de actuar como un capullo, me ha tomado más de serio Mira, aquí es donde se ocultaba en el... bueno... Eso para cuando salga la serie de infamación Puedo coger desde aquí No, no hace falta que trepe tanto No, tengo que trepar Vale Vale, última misión Bienvenidos a la picadora chicos Estos son bastantes Sí, ya tengo su atención Saca a tus chicos Sí, señora ¿Dónde están? ¿Quién queda? ¿Ya? Vale Mis chicos están saliendo por el callejón Los aculados ni se han enterado Te siguen disparando Por mí, genial ¿Huesos rotos para todos? Como gusta Me muero Aquí yo soy el francotirador Ah, ¿s nuevo o ti? Venga Venga, acercados No es un humano normal Se tiene que tener toda la munición Shane, ¿tus chicos están bien? ¿Encontró alguno a Brent? Ah Creo que los has motivado al verte en la ciudad ¡Hala! Es increíble, chica Eres como la parca No soy un monstruo Yo solo tengo que ayudar a mi hermano A veces sin él se me va a la pinta Entonces echale suerte, señora Uno de los chicos a los que acabas de salvar Ha oído que un lugar teniente aculano Recogió algo en Yorkstown Encontramos a este tipo en las cámaras de vigilancia Tal vez podamos seguirlo hasta el sitio donde tenga la Brent De vez en cuando no eres mal tipo ¿Significa eso que dejarás a este vaquero montar al toro? Los toros son macho, tío Y hecho Hemos hecho bastante, ¿eh? Creo que vamos a dejar este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado, ya sabéis Dadle a like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo